Bien amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo video Hoy me encuentro otra vez como de costumbre en el Jockey Plaza Y lo que voy a hacer es que voy a ir a comprar una cámara nueva para grabar los videos Porque a veces me da un poco de miedo ir grabando con mi teléfono Entonces dije que quería comprarme una cámara pequeñita, esas GoPro Entonces hoy vamos a ir a comprarla y ustedes me van a acompañar He estado viendo algunas cámaras, las cámaras que me convencen más son la GoPro La GoPro Hero 7 específicamente Pero hay tres colores, hay la black, que es la negra, la silver y la white Entonces yo me quiero comprar la más barata, o sea la más básica que es la white Ahorita voy a ir a buscarla a ver si de repente me la compro o no sé Vamos a ver, acompáñenme a ver qué tal pues Miren aquí están las cámaras, ve, acá están todas las GoPro Pero yo quiero esto Que es la más barata, miren cuánto puede ser 629, está muy bien, una cámara compacta Para que no me de miedo de que me robe y pueda bloquear en todas partes Oye amigo, estoy sumamente feliz porque ya tengo una cámara nueva Ahora sí voy a poder bloquear por todos lados Porque la verdad es que me da un poquito de miedo sacar el teléfono en todos los lugares Por eso siempre me ven bloqueando en el Jockey Plaza Entonces ahora sí voy a poder bloquear en todos lados Quedé medio traumado desde aquella vez que me robaron Entonces no quiero que me vuelvan a robar por eso Ya bueno, si me roban esta es más difícil de que me roban Y bueno, cuesta menos que mi teléfono celular pues Miren, ve, se las enseño esta belleza GoPro Hero 7 Es la más básica de todas las GoPro La verdad Pero está bien chévere Y no se ve muy bien Está bien chévere Trae todo lo que necesito a una cámara GoPro Una cámara así para andar bloqueando Sumergirla en el agua, ese tipo de cosas Así que estoy bastante, bastante feliz por mi nueva adquisición Bueno amigos, ya otro día Es un nuevo día Y estamos comprando algunos accesorios para la GoPro Estoy bien emocionado porque es la primera vez que le invierto así al canal pues Es la primera vez que compro una cámara Entonces ahorita voy a comprar el accesorio para que la GoPro quede bien O sea, sea manejable, tenga trípodes Tenga todo, es solamente en una cosa Y podamos grabar videos de mejor calidad Bueno amigos, nos vinimos un rato a comer Miren lo que voy a comer Burger King porque es lo más barato aunque sea chatarra Pero es lo más barato Y ya compré lo que iba a comprar para la GoPro Ya se los voy a enseñar Miren, ve, acá está Es un handle O sea, es como para agarrar la GoPro Pero también se pone largo Y aparte también se pone como un trípode Es como tres en uno Y la verdad es que está bastante bacán Y me costó súper barato El original costaba como 280 soles Y este solamente me costó 60 Ah, miren, aquí está la forma como se pone Se puede poner así O también se puede poner así como un grip O para que tenga mayor estabilización Se puede poner así O sea, se puede poner de muchas maneras Lo cual está bien, bien bacán Y bueno amigos, ahora sí voy a comer porque tengo mucha hambre Y tengo que ir a unas reuniones Ahora sí que ya nos vemos en la casa En el desempaquetado de la nueva GoPro Bien amigos, hemos llegado a la parte más esperada de este video Que es el desempaquetado de la nueva GoPro Hero 7 White Pero antes de pasar al desempaquetado Quería decirles que estoy haciendo un súper sorteo De unos audífonos inalámbricos Vamos a empezar con los sorteos Así que esto se va a poner bien, bien bacán Miren, estos son unos audífonos inalámbricos Son chinos pero son de muy buena calidad Están totalmente nuevecitos Yo dije, oye, si estamos haciendo cosas bacán en este canal ¿Por qué no son un sorteo para compartirlo con ustedes? Y es sencillo lo que tienen que hacer para ganarse esto Lo que tienen que hacer es ir a mi última foto de Instagram Donde yo salgo con estos audífonos Y darle like a la foto Seguirme, obviamente, me tienen que seguir Y tienen que etiquetar a dos personas Sencillo, para que también concurse Y obviamente estar suscrito a mi canal Y haber activado la campanita de notificaciones El sorteo será el 20 de abril Así que pendiente y vaya Porque hay concurso y ustedes lo pueden ganar Ya pues esto lo dejo por acá Ahora sí Vamos con el desempaquetado de esta belleza Que tenemos por acá Vamos a bajar un poco la cámara Para que se pueda ver mejor Miren esta belleza Vamos a abrirla Ya está abierta por acá Tengo que confesarla Tengo que confesarla Ya la había abierta Ya la había abierta Pero un poquito nada más Un poquito Solamente le voy a quitar el código de seguridad Y la cuestión hacia que trae Así que vamos a sacarlo Miren, miren Esta es solamente la caja Me gusta que las cajas de GoPro Traen como un cristal ahí Un plástico bien bacán Aquí está la cámara Miren Es la versión white Es la versión La más económica Pero esto lo vamos a sacar Ya Ya tenemos la cámara Esto siempre Todas las GoPro traen esto Que esto es lo que ayuda Para que le puedas poner Los otros accesorios Esta cosita que trae Lo que ayuda Que le pongas otros accesorios Pero bueno La cámara la vamos a ver De último Vamos a ver Que trae la caja La caja La verdad que Es bien chévere La caja Está bien bonita Mira, trae sus manuales De GoPro Para que lo puedas Para que puedas Utilizarlo bien Obviamente trae Sus pegatinas Sus stickers de GoPro Para que Vayas por ahí Rockanroleando Y la gente sepa Que tiene una GoPro Porque tiene las etiquetas ¿Qué más trae? Bueno, trae un manual Manual de usuario Y instrucciones de seguridad Nadie lee esto En verdad Y por último Vamos a ver Que traen En esta cajita Mira, traen Estos cositos Que esto Es para ponérselo Al casco Cuando practican Deportes extremos Ustedes se lo ponen Al casco O esto es para ponerlo A un lugar plano Pero esto si es para el casco Porque es un poquito curvado Esto se lo ponen Al casco Y pueden tener Su cámara de acción Ahí nomás Y por último Trae un USB A A USB tipo C Todo lo que trae La caja También me compré Esta tarjeta de memoria Porque Obviamente Si no hay tarjeta de memoria Como grabamos los videos Y Es de 16 GB Es una Sandy Ultra Me van a decir Ay, pero te hubieras comprado Una de 32 GB 64 GB Que 16 GB Es muy poquito Mira, estaba micio Y esta fue para la que me alcanzó Así de sencillo Así que Nada más tenía Para una de 16 GB Además En contenido de Full HD Tampoco que se gaste Mucha memoria Y por último Quería enseñarles Este accesorio Que compré Que me pareció Genial 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 Porque trae Todo lo que yo puedo necesitar Al momento de usar mi GoPro Mira Se llama Three Way Ahí lo pueden leer Mira Es un grip Es un arm Es un trípode Es un monopod Un stand Y un mini trípode O sea Trae Trae todo Ya se lo voy a enseñar Básicamente Esto es así Tú lo puedes cargar así Acá Acá va la cámara Incrustada O sea Va pegada ahí Entonces tú puedes ir blogueando Tienes acá De repente Si es que necesitas Hacer una toma Donde se salga Donde tengas un mayor angular Y se vea la ciudad Y ese tipo de cosas Solamente le das a este botón Pum Y vienes Y lo extiendes Vamos a ver Así por acá se ve Lo extiendes así Entonces vas blogueando Bien bacán Ahí Ya de repente No quieres hacer eso Quieres de repente Hacer Quieres hacer tomas estabilizadas Y quieres Un grip Para que no Para que las tomas No salgan Este Movidas Lo vienes y lo pones así Lo pones así Entonces aquí va la cámara Y esto lo utilizas como grip Para que hagas tomas estabilizadas Luego esto lo recoge Y lo doblas Ahora Que no Que tú quieres Un trípode Porque quieres hacer Timelapse O tomas fijas Vienes y le pones El trípode El trípode Y va metido acá Ya les voy a enseñar Esto y va metido acá Se lo saca Pum Y le pones el trípode Tum Acá Y ya tienes tu trípode Ah que no Que yo quiero Un trípode chiquitito Porque Me da flojera Llevarme el grande Bueno También te tenemos Un trípode chiquitito Nada más le sacas La tapita acá Esta tapita se la saca Ya se ve Se la sacas Y tienes tu mini trípode Acá pones la cámara Y tienes un mini trípode chiquitito Solamente como para que vayas Y bloquees así rapidito Entonces cuando vi este artículo La verdad es que me pareció bien interesante Porque trae todo 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 lo que Lo que puedo necesitar Al momento de utilizar mi GoPro Entonces amigos Esto ha sido todo Por el video de hoy Recuerden Que Estoy sorteando Estos audífonos Inalámbricos Bien bacanes Para que los uses Mientras vayas al trabajo Para que los uses Mientras Cuando vayas a entrenar Para que los uses Cuando estés jugando Al Fortnite Lo que tú quieras hacer Solamente tienes que ir A mi cuenta de Instagram Seguirme Y tienes que etiquetar En la foto Donde yo salgo Con estos audífonos A dos amigos Y obviamente Estar suscrito A mi canal de YouTube Activando la campanita Y automáticamente Estás participando Por estos audífonos Que están bien bacanes Están totalmente nuevos Y se llama Vamos a ver Cómo nos va Con este sorteo Para ver si me animo Luego a sortear Otra cosa Pero El ganador Será anunciado El 20 de abril Ya nos vemos Si te gustó este video Dale like Y compártelo Con tus amigos Así que ya nos vemos Chau